Lo que en principio se propuso como una rebaja del precio de este servicio de la silla bebé en el taxi mijeño, finalmente se ha convertido en su eliminación definitiva, una medida que se adapta a la situación económica actual. Hicimos esta observación de que se estaba cobrando un servicio de 9 euros por la silla bebé, por lo tanto nos parecía que dentro del tema actual de la crisis que estamos padeciendo actualmente en Mijas, sería conveniente que se rebajase ese precio, pero no se ha llegado a rebajar el precio, sino que se ha llegado a abolirse. La asociación cuenta con 15 sillas bebé de distinto tipo cubriendo las necesidades de niños de entre 0 y 7 años. El propósito es que parte de esas sillas estén ubicadas en un espacio habilitado por el consistorio en urbanizaciones como Riviera del Sol y Sitio de Calahonda. El ayuntamiento también va a mirar el ponernos un sitio donde podamos nosotros dejar la silla bebé en Riviera, en Calahonda o en La Cala, para que el taxi no se tenga que desplazar desde La Laguna hasta Calahonda, por ejemplo, para hacer un servicio de 5 euros. Entonces, al tener la silla allí, pues para nosotros nos vendría muy, muy, muy bien y los costes bajarían muchísimo. Desde la Concejalía de Transporte y Movilidad están muy satisfechos por este acuerdo con Radiotaxi Mijas. Desde el ayuntamiento, no podría ser como lo podría ser de otra forma, manifestar nuestra satisfacción y agradeceros a Radiotaxi esa decisión unánime que habéis tenido en vuestra asociación, en vuestra directiva. Todos los taxistas mijeños sé que estáis haciendo un esfuerzo. Estamos viviendo una situación de crisis actual muy fuerte. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos que tirar del carro y todos tenemos que apoyar estas medidas, que es una medida importantísima para paliar en parte esta situación económica que se está viviendo no solamente en nuestro país, sino en Mijas. Esta medida será muy valorada por los usuarios del taxi, redundando positivamente en beneficio de clientes y del sector del taxi.